Bueno y ahora prestele atención a esto porque ya se tienen algunos datos oficiales sobre las emergencias que se cubrieron para Semana Santa y es nuestra compañera Beatriz Guillén quien ya nos da los detalles a continuación. Beatriz buenas tardes. Muy buena tarde Karen efectivamente luego de 10 días de que se estableciera el sistema nacional de prevención durante la Semana Santa este día se han dado a conocer los resultados de este sistema y nos acompaña el portavoz de la Conred el licenciado David de León para ampliarnos información al respecto. Licenciado muy buenas tardes. Buenas tardes así es hoy tuvimos ya el cierre de operaciones por el Sinaprese 2017 17 años ya implementándolo en el país y en donde pudimos observar nuevamente la confianza de las personas en acercarse a estos campamentos. Cabe destacar que el cambio que se dio para este año fue los campamentos ubicados en las playas públicas en centros recreativos luego también en áreas turísticas y sin olvidar todo el apoyo que a nivel municipal se tuvieron de las coordinadoras municipales a nivel departamental también. Hasta este momento y parte de lo que se estableció la atención de 10 mil 886 personas durante la Semana Santa en estas áreas el dato de siete personas heridas en áreas de cobertura de los campamentos se tuvo ocho personas que fallecieron tanto por accidentes de tránsito como también personas ahogadas y 77 personas que fue necesario trasladar a centros asistenciales. 127 personas desaparecidas la mayor cantidad de esas personas fue en el puerto de San José también en Iztapa y en Ocos se logró ubicar a estas 127 personas solo queda como un dato de atención y dato estadístico también. 10 mil 156 personas son las que se les brindó el tema de información que fue de los mayores servicios que se brindó eso nos quiere decir que más del 90 por ciento de atención fue directamente acercarse para solicitar esta información y 86 personas que acudieron por atención vial que fue parte también de lo que se brindó. Cabe destacar que este año se identificaron la disminución en accidentes de tránsito si existieron accidentes menores pero comparado con años anteriores donde hemos tenido servicios colectivos que han generado tragedias en el país este año se registró fue mínimo se registraron incluso la mañana de este día un accidente aún en carretera El Salvador. Y parte de todo esto es agradecer a todas las instituciones y a la población en general porque se acerca utiliza esos servicios son completamente gratuitos y ahora pues también siempre a estar atentos a cualquier información que autoridades tengan a conocer. Muchísimas gracias. También quiero mencionarte Karen que el director del INGUAD daba a conocer que durante esta Semana Santa se registró el incremento del 21 por ciento de los turistas extranjeros siendo el 70 por ciento de estos de nacionalidad salvadoreña. Me gustaría saber Beatriz si comparativamente los datos de este año con respecto a los años anteriores fueron menores y en qué áreas. David si nos pudiera dar a conocer si en comparación con años anteriores se ha visto una disminución o un incremento y cuáles son estas áreas. Bueno si tuvimos una disminución y se mantiene el número de personas que acuden por el tema de información en años anteriores hemos manejado en cuanto al tema de fallecidos siempre un dato similar en atención de campamentos pero el dato por ejemplo de servicios mecánicos disminuyó. Quiere decir que las personas han realizado la revisión de sus vehículos también y no han acudido a utilizar ese tipo de servicio a estos campamentos. El tema de información como decimos se mantiene por el tema de información turística principalmente que era la que se tenía pero en datos generales podríamos decir unas cifras que nos dejan una mayor atención a las personas. Pero también un compromiso de la población al aceptar la responsabilidad que ellos tuvieron a realizar una serie de actividades quiere decir que son datos que pues han podríamos decir datos buenos para la semana mayor sin lugar a dudas. También tenemos datos de personas que fallecieron por diferentes situaciones pero en datos de atención pues vemos mayor atención mayor acercamiento a estos campamentos. Muchas gracias David. Hemos escuchado Karen la información por parte del portavoz de Conred como él ya lo ha dado a conocer en algunas áreas se incrementó pero en la mayoría se ha reportado una disminución sobre todo en el tema de la prevención en cuanto a los vehículos y con esto evitar tragedias e inconvenientes innecesarios. Bueno muchísimas gracias por la información que nos han brindado.